Hoy, miércoles 15 de marzo, escuchamos en el Evangelio según San Mateo la invitación de nuestro Señor Jesucristo a servir a los demás. Toda comunidad requiere de servicio, entrega y renuncia. No esperemos que ni dentro de la familia, ni en el trabajo, ni en nuestro propio apostolado, todo nos llegue fácilmente. Lo más seguro es que tengamos que entregar mucho, servir más y renunciar a muchos de nuestros goces, placeres o anhelos. Y esto en favor de los demás y de la verdadera caridad. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Quien quiera llegar al reino de los cielos, primero tendrá que servir a los demás. Y nosotros vemos este anhelo de poder o de figurar en los mismos apóstoles, que estaban buscando los primeros lugares y la misma madre de ellos les pedía, o le pedía a Jesús, que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda. Una poca cosa en verdad. ¿Cuántos de nosotros, hasta de manera inoportuna, buscamos esos galardones, ese reconocimiento, esa influencia y ese lugar en la sociedad o en el lugar donde trabajamos o donde nos encontramos, ya está en nuestra propia familia y no nos damos cuenta que el verdadero lugar está en el servicio. La verdadera felicidad está en la entrega y en la renuncia en favor de los demás. Primero Dios, luego los demás y luego yo. De esta forma empezaré a vivir la santidad. ¿Quieres en esta cuaresma vivir la santidad? Preocúpate de servir a los demás y renunciar a tus propios caprichos. Esta es la invitación que nos hace Jesucristo. Y te digo una cosa, es la más segura para crecer espiritualmente. Si no sabes por dónde empezar, yo te doy un consejo. Empieza por servir a los demás sin condiciones, ayudarlos sin condiciones. Renunciar a lo que tú deseas en ese momento en favor de los otros. Te aseguro que no solamente vas a ser muy feliz, sino también vas a vivir el espíritu de la cuaresma.